Categoría técnica, puntaje del jurado, 559 puntos. Adicionales por desfiles, 140 puntos. Adicionales por exposición, 5 puntos. Adicionales por todo el público, 20 puntos. Sumamos todo y hace un total de 724 puntos. ¡Celebren porque tienen el primer premio! ¡Aquí va a terminar! ¡Vamos a los mejores de la provincia! Bueno chicos, felicitaciones. Felicitaciones, felicitaciones mi director. Felicitaciones a los chicos especialmente que son los que hacen el trabajo. A mí me consta, los he visto trabajar en muchos temas duros. No estuvieron el año pasado, pero ahora se están llevando el primer premio. Y les quiero dar también un premio del gobierno de la provincia también. Una beca para dos alumnos para viajar a China el año que viene. Acá tiene IRE. Van a tener un viaje de varias semanas. Traten de mandar a los dos chicos, ustedes tienen que definir la calificación. Pero van a ver, energía es renovable y dictada en China. Así que a prepararse y felicitaciones de nuevo. ¡Gran trabajo! ¡Gran trabajo! ¡Gran trabajo! ¡Gran trabajo! ¡Gran trabajo! Gracias.